Hola amigos, sean bienvenidos a el séptimo análisis de guerra Y pues, como es de costumbre, tenemos a todos los invitados Al Riberón, Gap, Eric y Coque Bienvenidos chavos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Bien, chidote Se les nota emocionados Es el cansancio Vienen buenas guerras, ¿eh? Vienen buenas guerras Creo que hay como tres guerras muy interesantes esta semana O cuatro tal vez Casi casi la mitad de las que vamos a mostrar el día de hoy Bueno, un tercio Pues, como ustedes ya saben Actualmente las tres posiciones que Bueno, las tres alianzas que ocupan el podio Pues, GT40 mantiene el primer lugar Segundo lugar, Black Y tercer lugar, TSN Hubo bastantes cambios esta última guerra, chavos Porque todos los que estaban desde el segundo lugar Hasta el cuarto, creo Perdieron O sea, incluido Kenobi El segundo lugar que creo que iba PBT, ¿no? Tercer lugar creo que iba XK9 Y nosotros creo que estábamos en cuarto puesto Imagínense, las tres alianzas a chingar a su suerte, pues Y brincaron los que estaban más abajo de nosotros Que Black Nada más ha perdido una guerra Y TSN Creo que solamente ha perdido una No estoy 100% Sí, sí se lo ha perdido una ¿Contra quién? Si saben No sé La verdad ¿No fue contra SR? No recuerdo No, contra SR ganaron, creo O perdieron No, ni idea No recuerdo Pero creo que han perdido una nada más Bueno Sí, yo recuerdo Y en un par de guerras Me parece que no estuvieron contemplados En la guía Sí, porque comenzaron muy mal Comenzaron muy mal Pero han ido reponiéndose, la verdad Y han mejorado bastante Aunque bueno Nosotros perdimos por burros Porque sí pudimos haberle ganado Pero peleamos como una alianza de Platino 1 Sin ofender, obviamente Pero son las bajas Son las bajas que suelen dar Los de alianzas de Platino 1 Entre 7 bajas 10 bajas Y así O sea Llevadito No, sí Es verdad, güey De hecho Creo que tenemos A un compañero que No, en serio Tenemos un compañero Que está en Platino 1, güey Y la guerra que nosotros Morimos 7 veces Que perdimos contra TSN, güey Ellos dieron 5 bajas En Platino 1, güey Nota así de que Ah Ok Una cachetada Bueno, pues A ver La tabla de posiciones Bueno No ha cargado bien Está muy lento Vamos a ver si alcanzo a verlo Si no voy a tener que verlo desde la Ah, ya cargó Ya cargó mejor Ok Bueno Estas son las guerras que Se dieron en La Hace dos días, ¿no? Los resultados de las guerras Ya como ustedes saben, chavos Los que tienen la coronita Pues son las alianzas que ganaron Y Ahí lo pueden ver Para no atrasarlo mucho Y Le pongan pausa Y lo chequen, ¿ok? Comparen sus quinielas Que hicieron Y pues Que también Vamos a mostrar la lista De cómo van los puntos De las personas que Pues más le han atinado En lo que van Desde la guerra 3 Hasta las 6 Son, creo que Se contaron Sí, ¿no? Tres guerras Porque las primeras dos Pues no se contempló Porque pues Todavía no había patrocinador Hasta la tercera guerra Que Pues el El Macbeth Va a rifar el Que no Va a regalar el sello Y que Una tarjeta de runas Algo así Entonces desde ahí Se empezó a A sacar Ahora sí que Los puntos Y bueno Ahora sí Pasemos a lo que es El El Leaderboard Como está actualmente Lo que les mencionaba Hace ratito Black Subió tres posiciones Al igual que Tcn Ellos ocuparon ahora El podium Y todas las demás Alianzas Es prácticamente XK9 PBT Kenobi Bajamos dos Y otras Igual Matrix Subió cinco posiciones Hizo ocho A Va subiendo Fíjense que no Yo creo que hizo ocho A Está haciendo como que Está regalando Poquito a poquito Van subiendo Ya tenían bastantes Temporadas que no Que no Aparecían Ya tenía rato ASR también ha estado subiendo Porque comenzaron mal También De hecho la primera semana Creo que ocupaban Platino 1 Al igual que New Nation Y ahora sí New Nation sigue Sin aparecer Creo que Ya ocupan Master Pero están muy abajo Creo que es la Alianza top Al menos Que le ha ido Peorcito En lo que va De la temporada Bueno Pues ahora sí Vamos a Checar las posiciones ¿No? Bueno Los matchmaking Ok Bueno chavos Pues aquí está Los enfrentamientos De esta séptima guerra Comenzamos con El buen Coque Vamos a ver Cómo está tu quiniela Coque Hizo ocho Noxius Noxius TCN Black Black Elite Elite X5A AGTG XK9 Next SPBA Estela Y BSBG Bien Eric Hizo ocho A Noxius TCN Kenobi Elite Elite X5A X5A Matrix X5A 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 Y Y Y DCBG Y Gap Voy Eh ISO 8 Unation 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 TSN Black Black Elite X5A X5A Matrix GT40 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 Palo Los Chinos Y DCBG Riveron Ok Ok Si se me escucha Si Si Ok Mi BR Noxius TCN Kenobi Legión Legión X5A AGTG GT40 GOM O GOMP No se como se llaman Y Palo Están dos Me faltaron dos Si Ah Es que La que me pasó Reyes Estaba incompleta Entonces Este Me faltó la Estela Deus Y la de Y PLT Ajá No Estela Contra PBT O sea Los dos De la derecha Abajo Sí Ándale Ajá Hola Ok Es PBT Y DSBG Ok No se Me cortó un poco El odio Perdón Si Como que Se te tiró ahí Del gallo Yo no estoy acostumbrado Eso a mí se me va a quedar Estás creciendo muchacho Lo preocupante Es lo mío Bueno A ver Voy yo Bueno pues Voy con MIBR New Nation TCN Kenobi Elite X5A X5A AGTG XK9 Next Space Bastards PBT Y DSBG Y a ver Y a ver Chavos Díganme Eh Que guerra Creen ustedes Que va a ser La más pesada De todas las que hay Porque hay varias Eh Hay varias Que van a estar fuertes Más a montones Black Kenobi Y XK9 Y GT40 La de La de Kenobi Black Y GT40 XK9 Esas dos van a estar Emocionantes Tú cuál crees Igual Black Kenobi La Sí Pero No muy animado ¿Por qué? Cántala con grava Para que pierdan Otra vez ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? No nomás TCN SR También Yo pienso que va a estar buena Esa va a estar buena también Porque SR Lo 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 ha estado haciendo Más o menos Ha perdido bastantes guerras Pero TCN puede choquear O sea A nos Bueno a todo mundo Le conviene que Que pierda TCN También Porque pues Ocupa en el tercer lugar Y SR Pues no tiene nada Que perder Entonces Puede que Se lleven el gane Entonces No sé si ya se dieron Esta temporada Creo que no ¿Verdad? No No recuerdo bien Si ya se dieron En esta temporada Es que me suena TCN A SR Me parecía Me parecía Que fue la primera O la segunda guerra De ellos No 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 ¿Verdad? Creo que fue SR Contra New Nation A lo mejor lo estamos confundiendo Sí Contra New Nation Sí fue La guerra pasada O la terriota Entonces no ha habido Ningún rematch Todavía ¿Verdad? Probablemente En la que viene Dependiendo de los resultados Dependiendo de los resultados Yo creo que ya pueden Comenzar a ver Rematch ¿Eh? Depende Todo depende Pero bueno Ya lo veremos Ahora sí chavos Vamos a pasar A lo que son La lista De los puntos De los que hemos Participado En las quinielas Tanto Aquí en el En la llamada Como en En el grupo De los quesitos Como también En el Canal de De youtube Donde dejen Dejan sus comentarios Así que Pues bueno Pasemos ahora sí A las posiciones De los puntos Y Ahora que me cargue Ahí está El que va liderando La tabla De puntos Es Lucar Lucar va en primer lugar Con 31 puntos No sé si alcanzan a verlo Está muy Lagueado Lo siento chavos Es el internet Ok Ya lo aumentó un poco Rey Ok En segundo lugar Es un suscriptor Que se llama Juan José Barrios Por ahí Comenta cada rato En el En el canal Lleva 30 puntos En el tercer puesto Estoy yo Bueno Tenemos los mismos puntos Pero pues Está ordenado alfabéticamente Así que pues Podría decirse Que estamos empatados En segundo lugar De ahí le sigue El Armando Cris Felipe González El Gordo Edu Monge Rey Sammy Max Metal Jonathan Gaz Tlatoani Eric Riverón Y Coque ¿Qué está pasando aquí chavos? No Es que yo En la tercera No hice ninguna No han participado En algunas ¿No? Sí Creo que comenzó En la cuarta ¿No? Creo que es tu tercera Quiniela ¿No? Coque Sí Y llevas 20 20 ¿No? Ah pues vas bien Wey Nada más falló en una ¿Qué? Tuviste 4 aciertos Wey Antes no vas mal Wey Yo fallé la última 2 aciertos Lo tuve nada más Sí Yo también En la pasada Dos aciertos Igual yo Un resultado Lógico Yo dije No Aquí estoy con los expertos Y mira nomás Bueno A ver Puro Porque bueno Riverón Riverón y Gap Creo que han estado En todas Wey ¿No? Sí Creo que sí Sí Desde el principio Qué perro Ay muchachos En mi defensa Voy a decir Que la pasada Fue guerra de sorpresas Perdí aquí Ahora sí Por favor Sí De hecho Creo que Solamente hubieron Dos personas Que le atinaron A la quiniela De Kenobi Contra TSN Uno de ellos Fue Coque Y el otro ¿Quién fue? Juan José Barrios Wey Son las únicas Dos personas Que le atinaron Porque La gran mayoría Se fue porque Kenobi Y también En XK9 Todos casi Nada más Le atinó El gordo Macbeth Y Yes Que le Le dejaron La bolita Wey Wey Nadie Nadie pensaba eso ¿Verdad? Tú también Es bajazo Dame el favor Sí Me tengo que ir Porque me están entrando Muchas llamadas Dale Coque Cuídate Vamos Diez uno Me la pela Riverón Me la pela Desconocido Hijo de tu puta madre Ah perdón Diez uno Me salté Me salté Diez uno Diez uno Bueno Nos vemos Coque Cuídate Bueno Se alteran Se alteran Se empiezan a agarrar De las greñas Bueno chavos Esta es la tabla De posiciones Actual Ya saben que Si quieren participar Y quieren que su nombre Aparezca Pues hagan su quiniela No sean flojos Ahí dijen En la sección De comentarios Pongan sus Sus quinielas Nosotros los vamos A estar apuntando En su mayoría Rey Se me olvida Pobre Rey Lo tengo trabajando El pobre Pero ya lo voy a hacer Lo prometo Bueno Tengo buenas expectativas En esta guerra Yo creo que Va a estar muy interesante Es el inicio De la segunda Parte de la temporada Esperemos Bueno al menos Yo hablando Por mi alianza Y bueno aquí tenemos Al Eric también Que comparte alianza Conmigo Esperemos De nuestra parte Pues mejorar Tratar de No seguir cometiendo Esos errores Tan Tan horribles Que hemos terminado Cometiendo En las últimas guerras Sobre todo En esta última Que pasó Y a ver Que pasa Esperemos Iniciar Con el pie derecho Esta segunda parte Y chavos ¿Algo más Que quieran agregar? Nada Como siempre Suerte a todos Muchas gracias Por la invitación Y a darle Con todo Bien Eric Lo mismo Lo mismo Suerte para todos Buena guerra Y A darle Consulta Después de esta guerra Empieza el cutoff Así es Esta Esta es prácticamente La última guerra Porque ya va a comenzar El cutoff Que ya no van a poder Recibir premios Así que Busquen alianza Chavos Aunque sea oro Aunque sea oro 1 Oro 2 Son buenos premios Eric Bueno Que a todos Les vaya bien En sus guerras Así que A ver Lo mejor En contra El black A ver Cómo nos va A ver Si nos toca La grava ¿Verdad? No O la vaselina O la vaselina No sé Pero Una Una de las dos Alianzas Les va a tocar Algo Así que Espero Espero Y no sea que no Vi A ver Cómo les va Así que Pues vamos a ver Qué tal nos va Y bueno chavos Con esto Nos despedimos Nos vemos El día de mañana Con video de guerra Así que Pues bueno Ya saben que Si les gustó este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Despídanse chavos ¡Denle like perros! Adiós Adiós Acá tengo alguien Que te quiere Un mensaje Pepe ¡Chao Pepe Milda!